El tiempo dulce de ayer se nos fue quedando atrás Yo fui aprendiendo a callar, tú dejaste de reír Y así ya no fuimos más, seres de hierba y de sol El mundo se puso gris y el amor nos traicionó Nunca quisiste creer que hay un precio que pagar Que tanta felicidad siempre no iba a existir Tú te reías feliz, que nos podía vencer Pero la vida cobró y hoy día comprendes que Las monedas con que pagas tu felicidad Son lágrimas, son lágrimas Las monedas que tú y yo tenemos que pagar Por nuestro amor, por esos días de sol Por nuestro pobre amor Son lágrimas, son lágrimas de adiós Nunca quisiste creer que hay un precio que pagar Que tanta felicidad siempre no iba a existir Tú te reías feliz, que nos podía vencer Pero la vida cobró, pero la vida cobró Pero la vida cobró y hoy día comprendes que Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas de adiós Son lágrimas, son lágrimas de adiós Son lágrimas, son lágrimas de adiós Son lágrimas, son lágrimas de adiós